Chicos, chicas, sobre todos, yo soy CorondesDestados y esto es Minecraft, estamos a día aleatorio porque sabéis que todos los días es un mod Y bueno, el mod de hoy la verdad que es interesante, ¿vale? porque, bueno, todos en nuestra vida hemos jugado y si no habéis jugado, os lo recomiendo Al mod de Aerobrine, ¿vale? Ha salido una actualización, ¿vale? que en vez de añadir un solo bicharraco de esos desgraciados y asquerosos, añadiré un puñado Así que os voy a enseñar todos los que son, ¿vale? Deciros que estos mod tienen un porcentaje, que son un puñado por cierto Tienen un porcentaje muy pequeño de dropear una espada específica, ¿de acuerdo? Esa espada no se puede craftear aunque haya rumores que digan que sí Ya os digo yo que no se puede, no sale ni en creativo, ¿vale? Solo se puede conseguir matando a estos bichos Y bueno, os voy a poner aquí unos poquitos, ¿vale? Este sería el principal desde siempre, ¿vale? El de toda la vida Pero bueno, luego tendríamos este otro, este otro, o sea, son un porrón, o sea, pero un porrón de gente rara Que va a dar mucho miedo, pero mucho Vamos a ir colocando los huevos por aquí Cogiendo más huevos Sigamos spameando, toda esta gente aparece, pues, aleatoriamente por el mundo en diferentes sitios, ¿vale? Podéis haceros una idea viendo cada uno de ellos, donde pueda aparecer cada uno, ¿vale? Que tampoco es muy difícil Ahora os explico cómo matarles porque es una fiesta eso Vale, ya está, ya tenemos todos Vamos a guardar los huevos Vamos a cogernos una espadita, para que veáis De diamantes, además, ¿eh? Bueno, mira, este es sucio, o sea, hay un montón, ¿vale? Este, pues, bueno, este es la sensación de que lo puedes encontrar donde la nieve Este da la sensación que va a estar en el nether, o sea Van a estar todos por ahí repartidos, ¿vale? Y dan todos por saco que te mueres Haciendo trampas, haciendo de todo, ¿vale? Ese es un super troll Y luego hay uno que es un troll, que es este de aquí Que es como, perdona... ¿Vale? O sea, hay un montón A la hora de matarlos Voy a coger, por ejemplo, nos centramos en el... En este Para que veáis, hay que golpearles Mogollón Yo estoy haciendo todos los retos críticos con una espada de diamante Y como veis, el tío sigue en pie No me ataca ni nada porque estoy en creativo, ¿vale? Tengo que decirlo, evidentemente No hacen nada porque estoy en creativo Pero ahora me pongo yo sin creativo Y ya veréis que voy a pasar la mejor vida De hecho Este hombrecito No muere en la vida, ¿eh? Cada uno tiene sus propias trampas Y sus métodos para atacarte y matarte, ¿vale? Es decir, que no solo hay uno Y cuando muere Vaya, este no me ha dado nada, ¿ves? Es que te puede no dar nada a algunos Vamos a ver si alguno nos puede dar algo Como este de aquí Vamos a verlo ahora Ya os digo que Los drops que tiene son muy pequeños Es lo único que no me ha gustado Porque son difíciles de matar Hasta decir basta, como veis O sea Y mira, tampoco te dan nada de experiencia Pero nada interesante Es decir, es un poco molesto Los drops que tienen Algunos te dan espadas Que son súper épicas Que molan mogollón Y otros no Y bueno, si yo me quitara El modo En fin Ya está, ¿no? Lo habéis comprobado, ¿no? Interesante ¿A qué mola, eh? Hola Hola, ¿qué hace? No voy a decir nada más Porque creo que ya está todo dicho A partir de aquí Es difícil Como no tengo armadura Me han petado Pero con armadura duras más Vale, ¿vale? Joder Dejadme en paz ¿Ves? A este sí que ¡Oh! Un puñi me ha destrozado ¿Eh? ¿Y a ti no te puedo dar? Bah Estarás bobeado o algo Tener cuidado Porque si como te golpe Te mata ¿Vale? Y bueno, chicos Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Y nada, mañana más y mejor Hasta luego Descárgatelo Jugadlo y coméntalo Bye